Número 5 Con el número 5 a su prueba individual, mecanógrafa de los Villedos, 58 meses de edad, de color castaño, se anticipó su registro desde el occidente, la hija de Zeus de Alejandría en Troya. Su abuelo materno, Consul, de Gran Dinastía, su criador, criadero de los Villedos, su propietario, criadero Villa Camila, ejemplar que pasta en Villa Camila, en Río Negro, departamento de Antioquia, y su montador, Ingo Barro Estreco, con el número 5, mecanógrafa de los Villedos. La finalista, el ejemplar por el número 6, es quien de Zeus, la castaño de Troya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!